Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la review del Mitter Plus, que es un cacharro muy chulo, muy original, posiblemente no lo hayáis visto en ningún canal, así que os dejo con la intro y a la vuelta, os cuento qué es este Mitter Plus y para qué nos sirve. Bueno, pues el Mitter Plus es este cacharrito que tenemos aquí, que estaréis viendo por encima vídeos del unboxing, que es un termómetro conectado a nuestro dispositivo, a nuestro móvil, de esta manera podemos cocinar mejor en lugar de a ojo. Vamos a empezar dando un repaso físico al dispositivo y en este caso tenemos un color que se llama miel, pero tienen tres colores de lo que es la base de la sonda. En este caso tenemos el color miel, pero hay un color azúcar moreno, que es un poquito más oscuro, y un color cereza o cerezo, que es como más rojizo. En lo referente a la sonda, pues tenemos una sonda que es de acero inoxidable y esta parte de aquí arriba es de cerámica, que resiste muy bien las altas temperaturas. Esta sonda se conecta por Bluetooth a nuestro móvil y en el caso de que sea el Mitter Plus, como es este, realmente lo que hace la sonda es conectarse a la base y la base hace como de repetidor Bluetooth a nuestro móvil, para así tener más alcance, pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Todos los materiales de la sonda son ignífugos, obviamente cerámica resiste a alta temperatura, el acero también resiste a bastantes altas temperaturas, así que no tenemos que preocuparnos por meterlo al horno y que ocurra algo que no queremos. No obstante, no solo sirve para el horno, puedes usarlo en barbacoas, puedes usarlo en guisos de cocina, puedes usarlo prácticamente donde quieras que estés cocinando. La sonda en sí tiene dos sensores de temperatura, un sensor en la punta que aguanta hasta 100 grados y un sensor que va en la parte de cerámica que resiste hasta 275 grados. De esta manera, con el sensor de la punta podemos saber cómo está nuestro guiso, nuestra carne, lo que estéis cocinando, y por la parte de arriba podemos ver, por ejemplo, si está en el horno, qué temperatura hace el horno, si está dentro de la barbacoa, si el fuego está muy alto o no, en fin, todas estas historias la aplicación lo hace de manera automática. Además, la temperatura se adquiere una vez por segundo, es decir, cuando estemos cocinando, cada segundo tendremos la gráfica que nos va a pintar la aplicación, que os enseñaré un poquito más adelante, tendremos cómo va representando esta gráfica de temperatura y vemos cómo va evolucionando nuestro guiso. Respecto a la batería, pues la sonda dura como unas 24 horas sin cargar, pero raro que hagáis un guiso de 24 horas. Y luego, la sonda realmente carga puesta en la base. La base, una vez que lo conectamos, metemos la sonda, que realmente nunca sé si es así apretando o no, pero bueno, se pone a cargar y tarda unas 4 horas máximo. De hecho, cuando lo configuráis por primera vez, te dice que lo pongas 4 horas a cargar para estar seguro de que tiene batería. Y en la parte de atrás de la sonda, levantando esta tapita, tenemos la batería AAA, que es la batería que utiliza para cargar y para hacer de repetidor. Y con esta batería se supone que podemos cargar hasta 100 veces la sonda completa, así que no creo que tengamos problemas de batería y una pila AAA es fácil de tener en casa. Para usar la sonda es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es coger la sonda, introducirla en el guiso, con cuidado de no sobrepasar esta rayita que está aquí. La sonda, no sé si se ha apreciado en el vídeo, pero tiene una pequeña hendidura. Ese es el límite donde toda esta parte va en la carne y esta parte tiene que quedar fuera. Supongo principalmente porque de aquí para acá está un sensor y de aquí para acá está el otro sensor de temperatura. Una vez puesto, nos vamos a la app del móvil, os lo enseñaré un poquito más adelante. Configuramos qué vamos a cocinar, lo metemos al horno y seguimos las indicaciones de la app. Además, la app nos puede decir, por ejemplo, si tenemos que hacer pasos intermedios a ciertos momentos de la cocción, nos puede mostrar notificaciones. Cuando terminamos, nos puede mostrar notificaciones. Podemos guardar cómo hemos hecho la receta. Sobre todo si es, por ejemplo, carne y te gusta un punto muy concreto de la carne, poder ver cómo lo hiciste para conseguir el mismo punto exacto todas las veces que lo cocinemos. Luego, además, tenemos una cosa que se llama MeterLink. MeterLink es la posibilidad de consultar los datos de la sonda fuera de casa. Para ello, lo que necesitamos es un segundo móvil que haga de puente entre el MeterPlus y el router de nuestra casa. De tal manera que el MeterPlus y este segundo móvil, un móvil viejo que tengáis por casa, ese móvil viejo se conecta al Wi-Fi y es el que publica los datos de vuestra sonda. Y vosotros desde fuera de casa, con un móvil, podéis conseguirlo. Sobre todo, esto es interesante, a lo mejor si es un guiso largo y tenéis que bajar por algún recado cerca de casa tal, pues lo dejáis puesto y estáis monitorizando cómo está fluyendo la receta. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a hacer un repaso a la aplicación. Hoy vamos a poner la pantalla por algún sitio y os voy a contar un poco todo lo que tiene la aplicación. Bueno, pues ya hemos desconectado la sonda de la base y ahora lo que os voy a enseñar es la aplicación. Deberíais estar viendo la pantalla por ese lado, si lo he montado bien. Y bueno, pues esto es lo que, si entramos a la aplicación, esto es un poco lo que tenemos, ¿vale? Por el momento no tenemos ningún cocinado configurado. Ahora os enseño cómo se hace esto. Y lo que veis es que ya nos está midiendo la temperatura, ¿vale? Os quería enseñar lo primero de todo, que primero, aquí a la izquierda veis que hay dos, en la parte de arriba hay dos iconos, ¿vale? Aquí. Entonces, en el de abajo es la sonda y aquí tenéis la información de la sonda. Está listo para cocinar, está conectado a través de Mitter Plus, es decir, está conectado la sonda esta a la base y la base a mi teléfono, con lo cual tenemos, de hecho veis ahí que está representado justo aquí, veis que tenemos el móvil, Bluetooth a la base, Bluetooth a la sonda. Con lo cual, si dejamos la base cerca de la sonda, tendremos unos 50 metros de alcance hasta la base, ¿vale? Así que ahí, genial. Aquí nos indica la señal y la batería y, bueno, la versión del firmware que tampoco nos importa demasiado. Entonces, lo primero que haríamos aquí en la aplicación, bueno, en la parte de la izquierda aquí abajo tenemos ayuda, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo te dice que no te van a detener, pero bueno. En el siguiente tenemos los cocinados anteriores, que ahora mismo no hay ninguno porque todavía no he hecho ninguno, pero bueno, os estaba enseñando un poco cómo va esto. En la parte central, pues tenemos para ir a su tienda, tampoco vamos a dar más vueltas. En el vídeo, pues tenemos aquí un montón de recetas que puedes utilizar con la sonda, así que genial. Y en el de ajustes, pues bueno, ajustes de configuraciones de los sonidos, toda esta parte, echarle un vistazo, ponerlo en grados Celsius o en grados centígrados, no lo pongáis en Fahrenheit, salvo que seáis ingleses, o pilotéis esa escala, pero vaya, en general no lo hagáis, ¿vale? En los tres puntos, pues podemos agarrar dispositivos, en fin, un poco lo mismo que en la parte de abajo, pero en menú, creo que es redundante eso en la aplicación, pero bueno. Y en la parte de la izquierda, pues te sale cómo, o sea, en la nube esta de aquí, pues te sale con qué cuenta estás conectado, para utilizar el servicio remoto, ¿vale? Entonces, lo normal, pues pincharíais la sonda en la carne que queráis, ¿vale? Hasta ahí, guay. Luego le daríamos a configurar a la sonda y le daríamos a configurar cocinado. En este caso, pongamos que vamos a hacer cerdo. Y vamos a hacer un lomo de cerdo. Y queremos que esté al punto, ¿vale? Hasta ahí, guay. Podéis editar la temperatura a mano, pero bueno, al punto es bien, ¿vale? Le damos al punto y aquí arriba, pues ya te sale empezar cocinado. Entonces, te va diciendo los pasos. Insertas el meter, que en este caso le dices, no muestro el mensaje otra vez. Pongas el meter cerca, eso es lo mismo que ya os he dicho. Vale, que no tengo, te avisa que tienes el modo silencio, lo quitamos. Y ya estaría estimando el tiempo de cocción. Entonces, el objetivo interior de la sonda son 63 grados. Y ahora mismo te dice que está a 18. Para haceros una prueba así in situ, si yo lo empiezo a apretar con la mano y lo empiezo a calentar, veis que la temperatura está empezando a subir, 20 a 21, ¿vale? Pues todo esto además lo podéis, bueno, y él te va a estimar el tiempo de cocción, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es que, primero, en la campanita podéis ver qué avisos tenéis preparados. Son 5 minutos antes de que termine la cocina para que te vayas acercando y ahí cuando esté listo. Y si quieres añadir algo de intermedio, por ejemplo, ponte que lo queremos alpimentar a la mitad, pues podrías añadir un paso más y poner lo que necesites, ¿no? Luego, en la gráfica, en el botón de abajo, pues veis cómo va la gráfica dibujando la temperatura que vamos teniendo. Veis cómo ha subido desde 18 grados, que es la temperatura ambiente, pues va subiendo y ya está por 25, ¿no? Y el objetivo es que llegue a 64, bueno, esto cuando esté en el horno o en una barbacoa, pues subirá obviamente mucho más rápido, pero ahora mismo, pues no. Y en notas podéis añadir notas, por ejemplo, aquí hay, yo qué sé, imaginaos que baja la temperatura por el año es una hora y pones aquí es que abrí el horno para ver cómo estaba o cualquier otra cosa, ¿no? Pues son cosas que podéis hacer con la aplicación. Y luego, en ajustes, pues son los mismos ajustes que hemos visto antes, los generales de la aplicación. Bueno, entonces, que imaginaos que queréis detener la cocción. Bueno, miento. Aquí te dice estimando el tiempo de cocción y aquí te dice luego que ya está no escurrido. Pero que queréis parar la cocción, pues simplemente, creo que de aquí arriba, aquí podéis compartir cocinado, enlace de web, que no sé muy bien qué hace, pero ahora lo vemos, y cancelar cocinado. Enlace de web, amigo, es que puedes habilitar el cloud y compartir esta cocina en tiempo real. Fijaos que está abriéndome el navegador, que esto se lo podríamos mandar a los invitados para que sepan cuándo está la comida hecha, por ejemplo, y estaría buscando el cocinado y aquí está, en tiempo real, compartiendo lo mismo que tenemos en nuestra aplicación. Esta es un poco la manera también de monitorizarlo desde fuera de casa, para nosotros mismos, lo que os decía antes del Meter Cloud, pues al final es lo que está usando, el Cloud de Meter, y entonces podéis verlo desde fuera. Imaginaos que ahora suelto y empiezo a enfriar el termómetro, la sonda, vaya, al menos como un termómetro, por eso lo digo así, y veréis que debería empezar a bajar la temperatura. Vamos a verlo en la aplicación, en la aplicación ya está 25, 24, y este si actualizamos la web, todavía no refresco los datos, no sé si es que lo refresca en tiempo real, o sea, en cada cierto tiempo, pero este ya está a 23 grados, y aquí pues esto no está refrescando, no sé muy bien por qué, pero bueno, vamos a recargar. No sé, no está, o sea, sí que el tiempo está contando, pero si os fijáis aquí, lleva mucho más tiempo y todavía no ha refrescado. Bueno, tendrá cierto delay, pero vaya. Ahí veis que ha bajado la temperatura de 21 grados, y si vemos en la gráfica, pues veis cómo está bajando, sin más. No tiene mucha más ciencia, o sea que en ese sentido, bastante guay. Y por ejemplo, pues eso, pongamos que ya queremos cancelar el cocinado porque ya hemos terminado, o porque no queremos hacerlo, lo que sea, pues cancelamos, finalizamos, y ya estaría. Así es un poco cómo funciona la aplicación de Mitter. Y visto todo, pues bueno, os voy a dejar también los links de descarga de la aplicación abajo, por si acaso no lo queréis bichear, y el link de compra, por supuestísimo, abajo. Y ahora vamos a hablar un poco de las conclusiones, de qué me ha parecido a mí este Mitter Plus. Pero antes, os quería pedir, por favor, que os suscribáis en el botón de aquí abajo, porque la verdad es que así es como nos ayudáis bastante a seguir creciendo, como ayudáis a que las marcas se sigan fijando en nosotros y podamos seguir trayendo cositas y contenido interesante al canal. Y si queréis algún contenido en concreto, pues me lo podéis dejar también en comentarios, y lo valoro, lo estudio y a ver si lo podemos traer. Dicho esto, vale, pues el Mitter Plus vale unos... Precio oficial es 129. Podéis conseguirlo más barato en el link que os he dejado en la descripción, creo que estaba a 106, creo, cuando lo vi. Así que, bueno, es un buen precio. Y es un cacharro muy raro. Es decir, yo no había probado nada igual, ¿vale? No tengo con qué comparar. Seguro que algo más hay, pero la verdad es que no lo tengo localizado. Pero es un cacharro muy interesante, sobre todo para esta gente que, a lo mejor, le gusta la tecnología y no sabéis qué regalarle, o le gusta la tecnología, o quieren mejorar sus dotes de cocinero, pero no tiene mucho talento natural. Pues bueno, al final un poquito de tecnología te ayuda a hacer las cosas como se deben, o por lo menos repetirlas siempre igual. Y bueno, pues este es el caso del Mitter Plus, una sonda bastante chula. Entonces, imprescindible no es, por supuesto, pero es una cosa que os digo, mola. Y, por ejemplo, si hacéis barbacoa y hacéis chuletones muy gordos o tal, pues esto te va a ayudar a que puedas darle el punto exacto a la carne y que siempre lo disfrutes de la misma manera. Así que, si eres muy purista, este cacharrito, que tampoco es tan caro, y más a los precios que estamos manejando ahora la tecnología en general, te puede ser de mucha utilidad. En este caso, agradecemos a la gente de Mitter Plus, que nos ha enviado esta sonda de prueba para que podamos probarla para vosotros y enseñaros cómo funciona, que es un cacharro muy chulo y que ya lleva un tiempo pegado en la nevera, porque al final esta parte es imantada y, de hecho, seguro que habéis visto, porque grabé ya un clip en algún momento, de cómo lo pegaba a la nevera. Bueno, aquí tenemos el Mitter Plus que me ha ido a la nevera a pegarlo y, como veis, se pega y está duro. O sea, que genial, sin ningún tipo de problema. Así que, que sepáis que sí se pega. Así que, pues, ahí está. Y de vez en cuando sí que la usamos para ciertos guisos o ciertas carnes. Es cierto que a diario no lo uso porque no cocino todos los días guisos, pero cuando guiso, la verdad es que te ayuda un poco y, pues bueno, por lo menos lo haces como se debe, aunque no seas un experto cocinero, no seas alguieniano o David Muñoz, pero bueno, por lo menos, pues vas haciéndolo guay. Así que nada, espero que os haya molado este vídeo, espero que os haya molado este producto, id a echarle un vistazo al precio, yo os digo, y bichearlo más, que es un cacharro bastante curioso e interesante, por lo menos no había visto nada igual. Y gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, os dejo por aquí para que os suscribáis o un vídeo recomendado, así que no dejéis de echarle un vistazo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!